Está roto, claro, 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 estaban clavados y tienen todo de pie, claro. ¿Cómo te vas a ir ahí? Pues todo eso, el container ese lleno. Habrán más de 20, seguro. ¿De patitos de estos? Sí. Para toda la noche, tío, ya, eh. Pero, tío, entonces, ¿no has pensado qué vamos a hacer aquí? Habrá que estar toda la noche quemando palos, eh. Para no dejar pruebas de que hemos sido nosotros los que hemos quitado eso. No, no, señor agente, ahí no habían palos. Busca por todo el pueblo palos, que no... ¿De qué palos me está hablando? ¿De qué palos cogió usted, señor agente? ¿Cómo eran? ¿Ustedes saben? ¿Quieres leche de mi palo? A esto se lo pueden decir que no se enteran. Bien, hermano. Bien, hermano. No sé si hablas en inglés o en francés. ¿Qué es que tú prefieres? ¿En español? ¿En español? ¿En español? No, porque tú no lo entenderás en español. Subtitulado. ¿Se te le fue a nutrición, de la vi... ¿Has escuchado eso? ¿De la fe? ¿Se le fue a nutrición? ¿Se le fue a nutrición? ¿De qué? ¿De qué? Una ristra de pedo, pero de eso, de que dice... Rab, 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 Rab. ¿De qué vas a hacer? ¡Co! ¿Ha habido un guarro por ahí que se ha tirado como... ¡Oh, buenísimo! ¡Me hizo un partido sin ruido! ¡Puta de mierda! ¡Yiii! A ver qué gusto tiene esto. ¡Ah!